Hola a todos y bienvenidos al canal Bueno, estoy con Dari y me voy a estar haciendo unos minutos para poder relajarme un poquito un poquito masajito así que espero que lo disfruten un poquito masajito un poquito masajito un poquito masajito Gracias. 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 Bueno, a partir de esta parte voy a grabar el audio, o no, porque en mi casa se despertó ahí se la veo a lo lejos estaba totalmente relajada y bueno la verdad que quería seguir disfrutando del masaje sobre todo porque ando bastante contracturada así que decidimos continuar con Emma que por suerte cuando se despierta de la de la siesta está de buen humor pero bueno, he pegado algunos grititos de vez en cuando y nos hacía reír ahí chicos sinceramente estaba super super relajada en este videíto en particular con lo habíamos grabado con Lara fue uno donde yo le la maquillé y le hice unos mimitos y me está corriendo para que bueno se vea mejor el masaje porque si no solo se veía a mi cara disfrute justo el lado donde me está haciendo es donde el lado donde sostengo a Emma y lo suelo tener super duro muy 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 contracturado y hay días donde me genera tanto dolor que hasta siento como si tuviera dolor de muelas el dolor me sube por la mitad de la cara hasta la cabeza hasta que no me hago masaje que me lo suelo hacer yo misma el dolor no me afloja no importa si tomo algún analgésico o no es como indispensable poder aflojar los los nuditos daría las espaldas y tiene una fuerza en las manos que no les puedo explicar a mi me gusta mucho el masaje fuerte muy intermedio no lo que sea muy violento pero si que se pueden ir deshaciendo los nudos ya que suelen ser todos nudos recientes cuando el tejido es un tejido que está ya muy endurecido por el tiempo yo no me lo dejo estar enseguida trato de aflojármelo la verdad es que no no me genera dolor el masaje así como más intenso el ara tiene los nudos super rojos de frotar estaba super super relajada me encanta el rodete que me hizo el ara yo no me sé hacer esos rodetes veo un rodete horroroso y ella me lo hizo en un segundo con una gomita quedó genial no va a durar mucho este videíto porque me quedé sin batería quedaría después de un ratito más haciéndome esa parte de arriba es donde suele tener la mayor tensión eso lo de parlo me relajo si ven que estoy hablando estoy ahí hablando a la emita y a Vicky le están dando vueltas para mí no deja de ser relajante decidí disfrutar del momento realmente tengo con la Ria una amistad muy muy linda somos amigas desde que tenemos 8 años y ya tenemos 33 años cada una así que para mí es como toda una vida juntas acompañándonos estando en cada momento este último tiempo me costó bastante poder hablar y prestarle la atención a las conversaciones que tenemos que bueno básicamente tener un bebé es muy demandante a nivel atencional hablo claramente y está haciendo tocando yendo viniendo pero Lara es una persona que comprende que acompaña y sinceramente es es un ser humano hermoso hermoso es un ser humano que no tiene maldad les juro que no lo tiene y tenerla en mi vida es una de las cosas más lindas la adoro con todo mi corazón queda poquito tiempo y ya se va a ajustar el bebé ese rodillo está buenísimo buenísimo al hacer presión también deshace los nuditos bueno es probable que el video ya haya terminado porque se cortó así que lo voy a retirar gracias por acompañarme por estar acá el video como suena les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo chau chito con la